Oye, el heredero, Anthony Rivera, enamorado. Si me faltan los cariños, ¿quién llena el vacío? Si me dejas tu olvido, soy canario sin nido. Mis manos inquietas se mueren sin ti, la noche y mi miedo caerán sobre mí. Me quedan mil besos que nunca te di, caricias que un día yo te prometí. Porque te quiero cada día más, cariño. Porque a mis penas solo tú le estás alivio. Porque te quiero cada día más, cariño. En que encontré lo que nunca jamás había tenido. Te amo y te amaré. Mi amor, es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti sería como no estar vivo. Te amo, negra, te amo. Oye, el heredero, Anthony Rivera. ¿Qué? Me quedan mil besos que nunca te di, caricias. ¿Qué? Si me dejas, cariño, yo me muero de frío Soy un loco perdido, si tú no estás conmigo Mis manos inquietas se mueren sin ti La noche y mi miedo caerán sobre mí Me quedan mil besos que nunca te di Caricias que un día yo te prometí Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis penas solo tú le estás, alivio Porque te quiero cada día más, cariño Y te encontré lo que nunca jamás había Y te amaré Oh no, ni te amaré Porque te quiero cada día más, cariño Porque a mis penas solo tú le estás, alivio Porque te quiero cada día más, cariño En ti encontré lo que nunca jamás, cariño En ti encontré lo que nunca jamás había Te amo No, ni te amaré No, ni te amaré